El movimiento en tu cintura es mágico Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Báilame, quiebre con esa boca, bésame Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siéntame Báilame, quiebre con un besito mócame Con tu cintura goce, con ese swing, atrápame Sube en la canta, tú bailándose, aduciéndome Imagina que no te fue por estar sintiéndose Algunos de la música jugando y conociéndose Bailando, funcionándose, en fuego, aprendiéndose Yo quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me ataca, ataca Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Báilame, quiebre con esa boca, bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos, siéntame Báilame, quiebre con un besito mócame Con tu cintura, con ese swing, atrapame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Con tus figuras que me atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Báilame 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 Gracias.